En este video te voy a revelar cuáles son las carreras universitarias mejor pagadas en este 2022. Si estás buscando qué carrera tiene el potencial de dejarte más dinero, de acuerdo con las últimas estadísticas y encuestas, bueno, llegaste al video indicado. Si estás a pocos meses de entrar a la uni, si estás a poco tiempo de tomar la decisión de qué carrera estudiar, o simplemente quieres comenzar a revisar opciones para la carrera que estudiarás en unos años, en este video te voy a mostrar cuáles son las 10 carreras universitarias mejor pagadas. Y es que, seamos honestos, tal vez para ti sí es importante saber qué salario podrías recibir en un futuro. Para muchos este es un factor a considerar, por esa razón hago este video. Así que ponte cómodo, presta atención y dale duro, dale duro a ese botón de like para que juntos venzamos al algoritmo. Por cierto, recuerda que a todas las personas que viven en México les estoy regalando una acción de la bolsa de valores completamente gratis, con valor hasta de 350 pesos mexicanos. Toda la información para conseguirla junto con un tutorial paso a paso abajo en la descripción. Comenzamos. La pregunta del millón. Esteban, ¿qué título universitario es el que más paga? ¿Qué carrera tiene los mejores salarios? Mira, el hecho de elegir lo que vas a estudiar podría considerarse una de las decisiones más importantes de la vida. Escoger mal podría significar vivir amargado el resto de tu existencia odiando tu trabajo o no alcanzar las expectativas económicas que tenías en mente. Ahora, elegir una carrera universitaria solo porque ahí vas a ganar mucho dinero es una pésima idea. Debes estudiar algo que realmente te guste o apasione, pero tampoco debemos ser ingenuos. Es normal que el factor del salario sea importante al momento de elegir. Digo, vas a invertir mucho dinero y tiempo en esto. Lo mínimo que esperarías es ganar bien y tener un buen sueldo. Esto me lleva a dos advertencias que debes saber. La primera, que una carrera está en el top 10, no garantiza absolutamente nada. No significa que tendrás ese sueldo asegurado. Aunque para realizar esta lista, el IMCO, la institución encargada de esto, se basó en datos estadísticos obtenidos a partir de la encuesta nacional de ocupación y empleo. La información es relativamente precisa. Segunda advertencia, los salarios que voy a decirte pueden variar. Seguro te vas a encontrar con personas que ganan mucho más o personas que ganan mucho menos y estudiaron exactamente la misma carrera. Recuerda, esto solo es un promedio, pero nos puede dar una muy buena idea de lo que podríamos esperar. Pero vámonos directo con lo que nos interesa. Carrera número 10, minería y extracción. Con un sueldo mensual aproximado de $13,678 pesos, minería y extracción es una carrera poco conocida, pero con un potencial de crecimiento profesional bastante interesante. Si te gusta aprender sobre minerales, eres bueno con los números y además te agradan el tipo de trabajos que requieren estar sobre el terreno, la minería y extracción podría ser una muy buena idea. Ahora, los principales sectores donde puedes conseguir trabajo de esto son en la minería, las industrias manufactureras, la construcción, el comercio de materiales y el sector educativo. Esta carrera busca formar personas que sean capaces de desarrollar, dirigir y administrar la explotación de minerales, oro, plata, metales, todo lo que tiene que ver con el subsuelo. Y la verdad, el salario no está nada mal, considerando que más de la mitad de la población en México gana menos de $8,000 pesos al mes. Está súper bien. Número 9, ciencias de la computación. De acuerdo con el ranking del INCOP, esta carrera cuenta con un sueldo promedio mensual de $13,699 pesos. Aquí aprenderás a construir sistemas de software complejos. Te puedes enfocar en áreas como la inteligencia artificial, Big Data, el desarrollo de aplicaciones, ciberseguridad, robótica o programación en general. Un dato interesante es que de las 333 mil personas que estudiaron esta licenciatura, cerca del 60% son hombres. Así que, mujeres, nos hacen falta en este tipo de carreras. Si te llama la atención todo lo que tiene que ver con computadoras, tecnología, las matemáticas y las bases de datos, acabas de encontrar una buena opción. Octava carrera con los mejores salarios, ingeniería industrial, mecánica o electrónica. Las personas que estudiaron alguna de estas 3 carreras ganan en promedio $13,778 pesos mexicanos mensuales. Aunque con estudios de posgrado, los salarios ascienden a un promedio de $24,614 pesos. Advertencia, aquí las matemáticas son el pan de cada día. Así que, si no te consideras muy bueno, puede que no sea la mejor opción. Aunque el pago es bastante bueno. Esteban, yo sí soy bueno con los números. De hecho, voy a estudiar esto. Pero, ¿en dónde podría trabajar? Mira, los sectores de trabajo principales para estas ingenierías son la industria manufacturera, empresas de tecnología, el sector educativo o la construcción. Y $13,778 pesos al mes. Recién egresado, con potencial de crecer más, se agradece. Número 7. Negocios y comercio. Esta es una de las carreras más populares. Todo el mundo quiere estudiar negocios y comercio. Y, a pesar de eso, no deja de ser una licenciatura relativamente bien pagada. El salario promedio mensual de las personas que estudian esto ronda más o menos los $13,824 pesos. Aunque, si tienes un posgrado, puedes esperar un incremento en tus ingresos aproximadamente de un 80%. Esta licenciatura, en particular, se encarga de formar personas que tengan la capacidad de desarrollar y gestionar políticas comerciales no solo locales, sino internacionales. Se enfoca mucho en desarrollo y operación de negocios, comercio internacional, finanzas y economía. La verdad, es una carrera bastante completa. Y si te gusta todo este mundo de los negocios, bueno, ya tienes una carrera bien pagada. En sexta posición de la lista tenemos electricidad y generación de energía. Con un sueldo promedio mensual de $13,977 pesos, electricidad y generación de energía, puede ser una excelente opción si lo que buscas es desarrollarte en áreas como sistemas eléctricos, electrónica, circuitos eléctricos de alto voltaje o implementación de normas en cuanto al manejo de energía eléctrica. Eso sí, debes ser hábil o al menos estar dispuesto a llevar muchas materias que tienen que ver con números, como matemáticas, cálculo, física o química. Esteban, pero a mí solo me interesan las carreras que están dentro del top 5. Tranquilo, porque a partir de aquí comenzamos con las 5 carreras mejor pagadas. Y empezamos con tecnologías de la información y de la comunicación. El salario mensual aproximado para este tipo de profesionistas ronda más o menos los $14,409 pesos mexicanos. Pero con estudios de posgrado, los ingresos podrían ascender a poco más de $20,000 pesos al mes. En general, la carrera te enseña a crear, diseñar y administrar sistemas de cómputo, redes, bases de datos y softwares relacionados con las comunicaciones y las tecnologías de la información. Además de arquitectura de hardware y sistemas de control. Esta es una de las carreras que, en mi opinión, aún tienen mucho, mucho futuro. Número 4. Ingeniería mecánica y metalúrgica. Con un salario promedio mensual de $14,493 pesos. Y dato interesante. Las mujeres que tienen un título en esta área reciben en promedio $1,172 pesos más que los hombres. Ojo, esto de acuerdo con la información de las encuestas. Ahora, el área donde se ve un mayor desarrollo de esta ingeniería es, evidentemente, en la industria manufacturera. Dentro de la metalurgia, estarás metido en operaciones electrónicas, tratamientos térmicos, fabricación de aleaciones y cuestiones relacionadas con los metales en general. Del otro lado, en la parte mecánica, desarrollarás habilidades para la fabricación, la operación y el mantenimiento de todo el equipo industrial. De nuevo, como cualquier otra ingeniería, las matemáticas son algo fundamental. Así que, considéralo. Número 3. Construcción e ingeniería civil. Si tú decides estudiar esta carrera, podrías esperar un salario promedio mensual de $14,848 pesos mexicanos. Los principales sectores de trabajo son la construcción, las actividades gubernamentales, servicios profesionales y, obviamente, el sector educativo. Aquí aprenderás a planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos de construcción, obras de infraestructura, transporte, redes urbanas, obras hidráulicas, entre otras cosas. De hecho, para mí, es una de las ingenierías más útiles si lo que buscas es emprender en el sector inmobiliario. Número 2. Finanzas, banca y seguros. Esta carrera es la segunda mejor pagada en México, de acuerdo con datos del INCO, con un salario promedio de $17,050 pesos al mes. Aunque, tomando como referencia a amigos cercanos que están en este mundo, el salario se puede ir mucho, mucho más arriba. Esta carrera prepara profesionistas que se desempeñarán en actividades bancarias y financieras, dirigidas a organizar, gestionar y manejar capital. Aquí verás todo lo referente a manejo de proyectos de inversión, proyecciones financieras y estrategias de inversión para portafolios grandes. Y por si te lo estabas preguntando, sí, las matemáticas son muy necesarias, pero en mi opinión, esta es una de las carreras que más vale la pena si a ti lo que te gusta es el mundo de las inversiones, bolsa de valores y empresa. Esteban, ya dime cuál es la carrera mejor pagada, quiero saber cuál es la número uno. Bueno, como era de esperarse, según la última información de las encuestas, la carrera mejor pagada en México este 2022, la número uno de la lista es medicina. ¿Qué te puedo decir? Seguro ya sabes de qué se trata, solo te daré algunos detalles. El salario promedio mensual ronda más o menos los $17,889 pesos mexicanos. Sí, es una carrera extremadamente difícil, pero si a ti de verdad te apasiona, puedes hacer mucho, mucho dinero con esto. Ahora, si quieres saber cuáles son las especialidades que más pagan, revisa cirugía plástica, traumatología o pediatría. Mira, al final la decisión la vas a tomar tú, debes analizarlo muy, muy bien, porque te repito, esta puede ser una de las decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida. No es cualquier cosa, vas a definir los siguientes 4 o 5 años de tu existencia y posiblemente el camino profesional que tomarás. Así que tómate tu tiempo, analiza y toma una decisión informada. Y antes de terminar con este video, si estás por entrar a la universidad, te recomiendo que veas este video que te dejo por aquí, donde te revelo 5 cosas que no te dicen de la universidad y que debes saber. Y este otro que también está relacionado. Pero bueno, aquí lo tienes, las 10 carreras mejor pagadas en México este 2022. Si te gustó este video, considera suscribirte para que no te pierdas de más videos como este. No olvides reventar ese botón de like para vencer al algoritmo. Y deja un comentario diciéndome qué tipo de videos te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el siguiente y como siempre, te portas bien.